Un balance positivo dejó la temporada de parapente celebrada a comienzos del año en el Pueblo Mágico de Roldanillo, la cual contó con la asistencia de más de 9.000 visitantes entre nacionales y extranjeros quienes disfrutaron de este espectáculo deportivo. Fueron tres torneos que se realizaron entre el 18 de enero y 12 de febrero pasado, los cuales cumplieron con las expectativas de los organizadores, contribuyendo a la dinamización de la economía de la región. Fueron resultados muy positivos, el campeonato estuvo del 18 de enero al 12 de febrero, 2.9 millones de dólares de impacto económico, 87% de ocupación hotelera, más de 9.000 visitantes que llegaron a Roldanillo. Este resultado económico del certamen afianza el desarrollo del departamento, da reconocimiento a Roldanillo como Pueblo Mágico y dinamiza el flujo de diferentes visitantes, también a la zona que incluye Anserma Nuevo, Bolívar, Roldanillo, La Unión, Toro, Eldobio, Trujillo, Argelia, Versalles y Cartago. Dinamiza la economía, dinamiza también la visibilidad no solamente nacional sino internacional, tuvimos visitantes de Estados Unidos, de Francia, de Holanda, Alemania, en gran parte también de Europa y bueno, también mucha gente también de Colombia que tiene el parapetismo como una de sus principales actividades. El turismo internacional fortalece el crecimiento y la competitividad del departamento que es una de las apuestas de la gobernadora Dilian Francisca Toro en favor del progreso de los Vallecaucanos.